Cuando llegó a Varsovia, el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo trató de definir la agenda de una conferencia de dos días sobre el Medio Oriente. Hablar sobre el futuro de la estabilidad y la prosperidad en Oriente Medio, sobre el plan para la paz, sobre amenazas del antiterrorismo. Los países europeos solo han enviado representantes de menor rango a Polonia, aparte del jefe de la diplomacia británica Jeremy Hunt. Esta ausencia de ministros de Relaciones Exteriores de otras potencias europeas es un signo de crecientes tensiones con Washington desde su retiro del Acuerdo Nuclear de Irán. Creo que la administración de Trump no está muy apegada a aquellos países en los que Europa está unida. Incluso podría intentar explotar las divisiones entre ciertos países o intensificarlas. En Teherán, la conferencia fue criticada como un circo. La conferencia de Varsovia, creo, está muerta. Este es un nuevo intento de Estados Unidos para continuar con la obsesión con Irán, que carece de fundamento. Los partidarios de una línea dura contra Teherán están en Varsovia, incluidos los aliados árabes del Golfo e Israel, cuyo primer ministro Benjamín Netanyahu es uno de los protagonistas de la cumbre.